El nuevo episodio de Frozen Wilds El caudillo, nos hablaron también de una chamán que no deja de ser nuestra misión principal Pero nos desviamos un poco para hacer la misión secundaria El caso es que estamos aquí para activar este cuello y largo y que nos abra el mapa como Dios manda Así que venga, vamos a continuar aquí en este punto que yo creo que es de donde podremos saltar a la espalda del cuello y largo Lo que pasa es que el cuello y largo ahora está un poco retirado Y ahí veo unas luces... ¿Qué serán esas luces? Igual hay algo que mi foco podría detectar A ver... Vale... Ahí parecía que había un rastro pero no... Bueno... A ver, vamos a ver dónde está el cuello y largo Porque... Nos tenemos que centrar en activar el cuello y largo para que se nos abra el mapa A ver, cuidado... Parece que viene para acá ya... Sí, vale... Es que lo que hace el cuello y largo es dar una especie de... De rodeo a la zona Mira, al gusto medicinal, genial Y bueno, como veis le he cambiado el traje a Aloy Le he puesto un traje un poco más acorde Para la campaña Es un traje que creo que tiene resistencia a algunos elementos Y que no va ni muy bien A ver... Vale, parece que ya viene Tarda un poquillo en llegar Bueno, mientras tanto vamos a echar un vistazo A ver que tenemos cositas en el inventario y tenemos punto de habilidad Vamos a empezar por el inventario A ver... En objetos especiales encontramos esto Que es el virillo azul Un cristal teñido azul Vale, eso es para mercaderes Vale Y luego aquí en habilidades... A ver, hay habilidades nuevas Viajera Una nueva rama Recoge recursos y registra a los enemigos caídos desde una montura Esquiladora Desmonta recursos y modificaciones para obtener el 50% Bueno Repara monturas Repara máquinas Vale Hay una rama nueva de habilidades Las demás ya las tenemos Venga, vamos a empezar por esta Y esta Y me quedan todavía cuatro Vale, pues... Venga, vamos a ir aumentando las dos al mismo tiempo Venga, a ver si viene el cuelli largo Que estamos ya aquí Ya se va acercando Que nos ha pillado Que ha anochecido Y que está cayendo una... Tormenta de nieve Como veis Increíble, eh Y la visibilidad es nula Prácticamente nula, vamos Venga, acércate por aquí Vale Venga, acércate un pelín más Prepárate para saltar Vale, estupendo Vale Es hora de subir a la cabeza Vale Venga, sube Eso es A ver, que no se nos vaya la cámara Venga Métele ahí un buen saboteo Muy bien Cuelli largo completado Venga, que se nos abra el mapa Que es lo que... Eso es A ver, fijaos Vale, solo hay un cuelli largo en toda la zona Vale Hay un campamento bandido ahí Por lo que veo Hay dos... Bueno, dos territorios de caza Aquí hay otros dos Bueno, vamos a centrarnos en encontrar a Nalpuk Vale Que no está muy lejos Vamos para allá Vamos a llamar a la montura Eso es Y vamos con nuestra montura mejor Por aquí Dale Mucho más rápido Sí, eh A ver, a ver No nos detillemos Venga, estamos de aquí ¿Qué es esa luz? A ver Voy a dejar la montura aquí Vamos a ver Vamos a ver qué nos dice Nalpuk ¿Nalpuk? ¿Quién eres? ¿Cómo me has encontrado? Burguen me dijo que estarías aquí Es insistente Se lo he dicho a ese o será mil veces Que no necesito comprar Y yo no vendo nada Solo quiero encontrar a Aurea No lo harás Donde está, solo puede entrar un chamán Busca el consejo de la voz de la luz azul Esa es su tarea Y la tarea que me dio a mí es observar la obra del maligno Impedir que se propague si puedo ¿Pero qué puedo hacer con esas torres? En pocas semanas habrán brotado por todo el tajo La energía del maligno emana de ellas Controla las máquinas e incluso las repara Vale Pues habrá que detener la propagación Muy bien ¿Quieres detener la obra del maligno? Sé cómo empezar Con mi arco y mi lanza Forastera, espera ¿No me dices tu nombre? Aloy Bien Si caes ante las máquinas del maligno Al menos narraré tus esfuerzos a Aurea Como es debido Gracias por la confianza Pero no fallaré Y cuando termine Me vas a decir dónde está Muy bien ¿Nos dices algo más, Nartuk? Esas torres pueden reparar máquinas Poseídas por tu maligno Y las máquinas se vuelven más salvajes y furiosas Eso he visto Al menos desde lejos Sobre cómo ocuparnos de ellas Tengo una idea Bueno Vamos a ir despacio Veo que hay Hay algunos enemigos aquí Vale Ya estoy viendo allí un punto débil Vale No sé si meterme a lo bruto Será buena idea ¿Vale? Bueno Vamos a probar A quitarnos este Uy, qué poquito de vida le he quitado Venga Te lo traigo para acá Ataca Toma Vamos Vente para acá ¿Viene? No sé si me ha perdido el rastro Yo creo que sí A ver Se va A ver Toma Eso es Venga Uno fuera ¿Estás? Ahora Vale Tiene otro Vale Ya estoy viendo que Lo que sea Sí Revive las máquinas Así que Esto es una tontería Liarme al malo con las máquinas Vamos a por este bicho Vale Vale Hay que sabotear todas las partes ¿No? Ah no Ahora es cuando tengo que tumbar a las máquinas Vale Ya he pillado la mecánica Una fuera Hay otra aquí Vamos a movernos Vamos a movernos Fuera Cuidado No te caigas Sal hoy Queda uno ¿No? Telita Los avestruces ¿Eh? Telita Vamos Vamos Fuera Pero bueno Vamos Vete y hace puñetas La torre ayuda a las máquinas cercanas Vale Pero es posible sabotearla Muy bien Vamos a alcanzar un nuevo nivel Vamos a ver Bien A ver Necesito sobre todo Algo de plantas medicinales Madera de risco Esto me viene bien Pazar flechas Bueno Ahora que la torre está así A ver Este me ha dejado cosas Vale La torre se ha quedado Paralizada Vamos a hablar con Naltuk Bueno Ya hemos pillado las mecánicas Cuando sacan esas torres Lo primero que hay que hacer Antes de atacar a las máquinas Que la custodian Es Acercarnos a ella Y sabotearla Durante ese Periodo de tiempo La torre Lo que hace es No No regenerar las máquinas Y podemos acabar con ellas Creo que puedo ocuparme De las máquinas Y las torres Luego va el maligno De alguna forma Reclamaste su poder para ti Quizá Aurea Deba reunirse contigo Lo que de verdad Busca es esperanza Con lo que he visto Quizás se la puedas mostrar Se encuentra más allá De esas montañas Los filos helados Tendrás que recorrer La senda del chamán Sabrás que has llegado Cuando encuentres un santuario Una gran máquina Cubierta de brillo azul Los chamanes Que completan la senda Se llevan un trozo Si llegas hasta allí También deberías Te lo habrás ganado Muy bien Eres su aprendiz Aurea En su ausencia Sirvo al caudillo Y a su güera Como consejero Explorador Portavoz De la luz azul Mucho que hacer No sé si estaré A la altura Del ejemplo de Aurea Pero lo intentaré Eso se lo debo Me dio una oportunidad A un aspirante a chamán Del otro lado del mundo Nadie lo haría Brillo azul Al final de la senda Del chamán Es un cristal Se acumula En los restos De las máquinas En el hielo antiguo Los Banuk Creemos que procede De la luz azul Congelada Al escapar de ellas Quizá te interese Más saber Que los mercaderes Pagan bien por él ¿Estabas con Aurea Cuando atacaron la montaña? Yo quería Incluso después De lo ocurrido Pero no soy un guerrero Y me pidió Que esperara Cuando Aurea Y el caudillo Regresaron Los vi discutir Aunque no sé Sobre qué exactamente Entonces vino a mí Me encomendó mi tarea Y nos dejó ¿Cómo cruzo Esa senda del chamán? Ve a los filos helados Entonces sigue los marcadores A través de las cavernas heladas Y las cataratas Y sube al santuario Ten cuidado La senda está pensada Como un reto La prueba final Para los aprendices De chamanes ¿Al final de la senda Estará Aurea? No Ella sube más Al interior de la montaña Si la ves Podrías decirle Que tengo fe En que volverá A oír la voz Muy bien Pues Vamos a mirar el mapa A ver Donde nos manda Vale Buscar la senda Del chamán Vale Mira Han negado Ir al lago Guardar patas largas Bueno Voy a activar Este Punto de guardado Lo primero En busca En busca de la senda Del chamán Por cierto ¿Cómo voy de munición? Vale Rechas de fuego Me falta lumbre Vale A ver Un momentito En el inventario Voy a ponerme Otra arma A ver Tengo equipada La lanza Bueno El arco de caza sombrío El arco preciso sombrío La onda explosiva Y la destructora Vale 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 Pues El lanzacuerdas Me podría venir bien Y la turdiora También Voy a poner la turdiora ¿Sabes? ¿En dónde está? Eso es Vamos a buscar Buscar la senda Del chamán Venga Guardado rápido Y continuamos Hasta el Siguiente punto Buscando Aurea Le dan corrupción Esto me lo llevo Y este también Todas las plantas Que son curativas Siempre hasta arriba Venga Voy a activar aquí A ver Cuidado que tenemos Se están dando Ahí De palos Pasando un poco De ellos Vale Que tenemos Según el mapa Según el mapa Tenemos Mira Tenemos Un anegado Vamos a ir A investigar Eso Cuidado Uff Los cocodrilos Estos Son muy Muy tochos Vale Cuidado ¿Ha visto? No Voy a intentar sabotearlos Lo que pasa Tranquilo Lo que pasa Que como me descubran Se va a liar Güera Estas serán Las ruinas Que mencionó Laulay Caos profundo ¿Me ven? Sí Ya escafauces Seguramente vienen De río arriba Si sigo el día Encontrarse Parece sencillo No se ha enterado Ya se ha liado Ya se ha liado A ver Toma Venga 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 Ahí tenemos Ahí está Por favor Creo que con el remate Ya acabamos Con él Vale Estupendo Cuidado Que viene otro Vamos a sacar Esta Table explosivo Vente para acá Vamos Pasa por ahí Vamos No pasas Pájaro Se va Condenado Me lo llevo El cable Vamos a echarnos Algo de cura Menudo listo Cuando he visto el cable Dice Por ahí no me acerco Pues Venga Bomba de sila Toma Una Explote Bien Venga La cola Perfecto A ver Siempre me da el condenado Vamos Vamos Pasa por el cable Voy a ponerle flechas de fuego Pero está bien Es que esquivarlos A la que es de estos bichos Muy puñeteros Vamos Tú te vas a comer El cable este Que he puesto de aquí Vamos Condenado ¿Eh? ¿Cómo se la sabe? Ya estamos otra vez Exacto Nos estás irritando Ya Fuera Vale A ver Para acceder allí Tengo que acabar Con ese como mínimo Bueno Pues este Vamos a utilizar La flecha férrea Eso es Que le quito poquísimo Vale Que le quito poquísimo Vamos Vamos a ponerle Bombas de proximidad Siempre me da Tío Siempre me da Increíble Ahí Ahí Me queda sin munición Con la adhesiva A ver No hay otra Venga Con eso ya caes Qué puñetas Tío Telita Los chascafauces Estos Vale A ver ¿Por dónde está? Allí A ver No, no, no Ah, bueno Es esto Lo que he encontrado Claro Seguir arriba Vamos ¿Qué será esto De anegado? Vamos a ir rodando Mira, por ahí Nada más que se hace de día Y se ve mucho mejor ya Me vendrá bien Ya lo ves 60% de curación Pues fíjate Si viene bien Vale Vale Y eso azul de ahí A ver ¿Qué será esto? Ah, esto es lo que vimos ya Vale, vale Algo interesante por aquí Muy bien Estas montañas deben de ser los filos helados La senda del chamán empieza ahí arriba Vale, un comerciante dice ¿Dónde está el comerciante? A ver Ah Pues sí, le voy a comprar munición y demás Porque ando tieso, eh Mira Tiene armas nuevas Arco van De campeón Pues Disparos más poderosos Vale Necesito cambiarlo por Villa Azul Este 12 Este 12 Este 14 Y este 16 Vale O sea que nada Vale Mira Mensajera Werak Nada Nada Aquí hace falta Brillo Azul Bueno Vamos a comprar cable No, pero sobre todo lumbre Tengo muchas esquirlas Vale Más cositas Pociones Venga Vale Munición Sí Las bombas ¿Dónde están? Más explosivas Vale Hasta arriba de esto Caja del tesoro Mira Muchas gratuitas Me la llevo Podría abrir esta caja Pero el Villa Azul De momento Vale 1350 Modificaciones especiales El Villa Azul De momento Prefiero guardarlo Para desbloquear Armas Ojetos especiales Vale Hueso de tejón Nada Vale Tengo que cazar animales También Bueno Vamos a vender Porque seguro Que tengo un montón De cosas Por vender A ver Proyectil de eco Bueno De momento Lo voy a dejar Vamos a hacernos bombas Hasta arriba Ah y me falta Otro Necesitaba lumbre Y el otro Vale Lo voy a comprar Del otro También Eh A ver Recursos ¿Dónde está? Chispas En propiedad 114 No Esa no es Esta La vasija De metal Vale Suficiente Vamos a hacer También flechas Para los pajarracos Suficiente A ver A negato Justo a la derecha Ese punto A ver Que antes Lo está siguiendo Vale Justo a la izquierda Vale Se le ha negado Ese punto A ver A ver Buscar la escena Del chaval Si Pero El punto Que le estoy marcando De la mapa No me lo indica A ver Por aquí Mira Me está volviendo loco Yo no sé Si es en el río Por aquí Por ahora Debo apartarme De su camino Ah Por ahora Debo apartarme De su camino Que será eso De anegado Será que un tipo De criatura O algo Cosa más rara Bueno Pues vamos a dejar El anegado De momento Y vamos a Eso es Dirección a nuestra misión La senda Al chamán Fijaos Como se le han quedado Los pantalones Bueno Pantalones Lo que lleve Totalmente cubierto De nieve Que se le han quedado Por aquí Estamos Moceta ya. Bueno, el sendero se mete en la montaña. Muy bien. ¿Qué se crees? Vale. Por aquí. Vale, está arriba. Tengo que subir por ahí. La virgen. Esto sí que está apartado del mundo. Vale, ya llegamos. Mira, hemos descubierto una hoguera. A ver, ¿dónde está la chamán? La senda del chamán debe de ser uno de los marcadores que mencionó Naltuk. Vale. Parece que cada marcador señala hacia otro e indica la dirección. Vale. A ver. Vamos a listo. Voy a adentrarme en las profundidades de la caverna helada. ¿Para qué servirá? ¿Para marcar el camino con sonidos? Si hay más, tal vez los encuentre con mi foco. Mira. El foco detecta las campanillas. Me ayudará a orientarme. Vamos a ver. Por aquí. Esto es una especie de laberinto. Mira. A ver. Mira. Campanillas. Otro marcador. Bien. Vamos a tirar de él. Venga. Vale. Entonces por ahí. Vale. Por ahí. ¿Y ahora qué dirección? Por allí no me detecta nada. Por ahí. Vale. Tenemos... ¿Esto qué es? Bueno. Esto está caído. Téngase por aquí. Un momento. ¿Atrás? Algo he hecho mal. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Por ahí. Una campanilla. ¿He visto antes este cruce? Vamos a ver. Por aquí no. Pero entonces. ¿Dónde? A ver. Estamos dando un montón de vueltas. Si me ha traído hasta aquí. Ya veo. Ahí arriba. Arriba. Ja. Vale. ¿Cómo subo ahí? Espera un segundo. Sube aquí primero. Algo ahí. A ver. Se supone que debo llegar de un salto, ¿no? Vamos a ver. Sí. Sube. Vale. Y ahora... Voy a enseñar por aquí. Mira. A ver, despacio, ¿eh? Tenemos acechadores aquí. A ver. Sí, son una especie de panteras. Muy, muy puñeteras, ¿eh? Vale. Vamos a dejarlo. Mira. Tira. Allá. ¿Ha visto? Ya lo ves. Con suerte saldré de esta cueva. Vamos a cubrirnos. Pues sí, bien. Está río. Ja, ja. No, que seguro que lo esperabas, ¿eh? Voy a pegar los calambrazos. ¿Se lo hay uno o no? Hay más uno. Vamos a hacer una locura explosiva. Vamos. Hay de secas a los dos. Venga. Lanzaos. Vamos. Lanzaos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. no puedo quédate, quédate, quédate eso es un esquive que como se hacen como una especie de camuflaje es muy difícil distinguirlos vamos a poner ahí me tenia que haber hecho el remate condenado vale, ahora el problema que me he perdido en medio de la lucha vale, hay una campanilla pero eso es por aquí venga, sube creo que vamos por el buen camino vamos a asomarnos a ver uff territorio enorme ¿dónde estoy? muy bien mira mira cruzando el puente muy bien bueno, prácticamente es un sendero o sea que tampoco hay mucho donde perderse a ver ¿cómo funciona este puente? a ver parece que no podré cruzar hasta que no se llene de agua bueno, yo creo que tengo que aprovechar tengo que aprovechar cuando está casi ahí para saltar a ver venga cuando se empiece a mover, saltar perfecto toca toca tengo que doblar la esquina venga ¿Y cómo voy a cruzar yo esto? Pues... A ver Baja Y despejo que tengo que llegar a esa cuerda A ver Pues abajo Por ahí parece que hay un paso A ver ¿Me puedo colgar aquí? Bueno Mira, me puedo descolgar por aquí No, déjate caer Déjate caer, condena Eso es Por ahí se sube Todo tiene su truquillo Vale Tengo que tirar de la cuerda Para mover esto a su sitio Vale El puente se está llenando Vale, es igual que los otros, ¿no? ¿Puedo saltar desde aquí hasta allí? Vamos a ver ¿Qué tal el gazo me he metido? Madre mía Vale Bueno, pues igual Misma operación que antes Cuidado Lo único que aquí Esta vez hay que calcular un poquito más el peso En el momento El momento del champón Venga, venga Ahí Otro marcador Bien Hacia las otras cataratas Vale Mira Aquí hay una zona donde podemos saltar A ver si hay algo interesante por aquí Sí, mira Caja de suministros Vale Una busto medicina Muy bien Vale Y desde este punto Otro puente de eso Para atravesar Venga Sube Perfecto Tenemos que estar cerca ya ¿Eh? ¿Por qué no exageraba? Hay algo nuevo ahí fuera Y no busca amigos Vale Si tuvemos el mapa Vale Parece que no estamos muy lejos Mira Hay una hoguera además Estamos llegando ya Mira Vamos a descubrirte una hoguera No me gusta como suena A mí tampoco A mí tampoco Pero nada, ¿eh? Bueno Bueno Tenemos un sitio Estupendo Donde Donde despedir el capítulo Voy a hacer un guardado rápido Y tenemos otra torre de esas ahí Por lo que veo Pero lo vamos a dejar aquí en este punto Voy a hacer una pausa Para despedir el capítulo Y ya seguimos el próximo día Antes de meternos en mapas regionales Con esta especie de torre Que lo que va a hacer es Las criaturas que estén cerca Ya sabéis Lo descubrimos anteriormente Devuelve su vitalidad y la regenera Tenemos que acabar con ellas Antes Previamente haber hecho El sabotaje en la torre Bueno Nada más amigos Como siempre digo Gracias por pasaros Gracias por echar Unos minutillos viendo mis vídeos Os mando un saludo Nos seguimos viendo por el canal Cuidado mucho